Estamos trabajando para que a fin de año, comienzo del año que viene, nuestro cine comience a mostrar estrenos. Estrenos de taquilla, digamos. Estrenos de taquilla con el lanzamiento nacional. Seguramente va a haber una programadora, hay diversas programadoras que se encargan justamente de armar esta grilla de cine, de películas. Y bueno, con fondos propios municipales se va a afrontar, digamos, la digitalización del acero. Bien. ¿Y esto no dependía de alguna autorización del Inca, por ejemplo, por la cuestión del uso de la sala? El Inca, la sala está inscrita en el Inca. Cuando yo hice la última inscripción el año pasado, que llevamos un montón de papeles para ponernos al día, quedó la sala inscrita como no comercial, pensando en una posibilidad de que nuestra sala fuera un espacio Inca. Después evaluamos que hacer espacio Inca, digamos, los equipos no son de patrimonio municipal, no son de matrimonio de la ciudad. Es un comodato. Es un comodato. Se ha decidido que el municipio va a hacer la inversión y este equipamiento digital va a quedar para nuestra ciudad y eso nos va a permitir programar películas fuera del circuito de películas del Inca. Por supuesto, vamos a tener que cambiar la modalidad de la sala para poder cobrar una entrada, que es lo que permite, digamos, hacer la rendición a las distribuidoras. ¿Y esto es una inversión importante, estimó yo? Es una inversión importante, se van a armar pliegos de licitación para que empresas puedan participar para el equipamiento de nuestra sala y, bueno, va a permitir traer nuevamente el cine comercial a nuestra ciudad, que había mucha demanda, el ciclo, o sea, las películas infantiles también que se están estrenando y el hecho de poder contar con un proyector y una pantalla 3D, también eso nos posiciona, digamos, muy bien en lo que es la tecnología. Lo que tiene que ver con el sonido, el sonido del auditorio por varios técnicos que han pasado por la sala es un sonido que puede seguir utilizándose, así que, bueno, estamos muy contentos y ansiosos para que esto se materialice. ¿Han evaluado un costo estimativo más allá del llamado a licitación para ser la base del pliego? Sí, más o menos calculamos que solo en equipamiento digital, es equipo que se compra afuera, está alrededor de los 100.000 dólares para las dimensiones de la sala que tenemos, ¿no? Porque el cañón depende también de la cantidad de luz que tiene que proyectar para una pantalla y eso tiene que ver con las dimensiones de la sala. Con nuestra sala y con las dimensiones, con esta capacidad que tenemos más o menos de alrededor de 245, 250 personas, con una inversión de 100.000 dólares en lo que es equipamiento digital, es lo que creemos que va a andar. Cerca de 4 millones de pesos, querido. Sí, 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 como es equipo que se compra afuera, también fluctúa, digamos, con la cotización del dólar, pero más o menos ese es el importe que vos estás hablando.